Sí, ya estoy contenta de saludarlos con más información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañan a esta hora. El momento de hablar del ambiente caluroso durante la tarde, pero también de la probabilidad de precipitación que estará latente de nueva cuenta en la región oeste. Sí, son chubascos ocasionales, precipitaciones de corta duración, de menor intensidad, pero ahí están. No se descartan y, por supuesto, no hay que bajar la guardia. No hay que confiarnos. Durante esta noche hay pronóstico de lluvia y se extiende durante las próximas 48 horas para el noreste. El país está la probabilidad de precipitación en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. De aquí hasta el próximo miércoles la lluvia cerca de un 30% de su probabilidad. La nubosidad media y aunque hay precipitaciones, las temperaturas se mantienen altas. También tendremos altos índices de humedad y el ambiente bochornoso también va a acompañarnos. Esta tarde para Monterrey hasta 33 grados máxima, soleado, caluroso. Y ya es por la noche donde la probabilidad de lluvia en un 20%, 25 grados como temperatura. Agradable y templado durante las próximas jornadas. Martes y miércoles, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. 21 a 23 grados como valor inicial. Máxima de 33 a 34 grados. El ambiente es caluroso también para el próximo jueves. 34 grados por la tarde, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Esperando que, bueno, la probabilidad de lluvia apenas esté presente en un 30% y donde ya se descarta es para el próximo viernes y sábado. Parcialmente soleado, 34 a 35 grados como máxima. Y como podemos apreciarnos, espero una semana calurosa y también bochornosa. Más información hoy en sectores como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. El cielo es soleado. Durante esta tarde la lluvia está descartada por la noche en un 20%. La temperatura máxima estará alcanzando entre los 31 a 33 grados. El ambiente caluroso presente y así el panorama en todo el estado. Soleado, caluroso, valores máximos desde los 30 hasta los 35 grados. En puntos como Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, China, Cabreta, Montemorelos. También en sectores como Linares y Galeán a 28 a 33 grados y soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso inicio de semana. Cuídense mucho.